María Corina Machado afirmó que los militares venezolanos saben lo que tienen que hacer en esta hora. Ellos saben la verdad y lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución. Recuerde suscribirse a nuestro canal informativo, seguirnos en nuestra página de Facebook para que no se pierda y esté bien informado de lo que pasa a última hora en Venezuela. La líder opositora, María Corina, aseguró este miércoles que los militares de Venezuela saben lo que tienen que hacer en esta hora. Cuando se cumple un mes de las elecciones, cuyo resultado oficial favoreció a Maduro, ellos saben la verdad. ¿Qué es lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución? Eso es lo que Venezuela y el mundo espera. El respeto a la Constitución a su sagrado juramento frente a la bandera. Aseguró que Edmundo, el candidato presidencial, ganó las presidenciales del 28 incluso en los centros de votación que fueron habilitados dentro de cárceles y cuarteles militares. Frente a esta evidencia, el régimen optó por dos estrategias. Una, tratar de lavarse la cara y buscar legitimidad a través del Tribunal Supremo, aseveró en alusión a la convalidación que la Corte, controlada por magistrados a fines del chavismo, dio a la reelección de Maduro. La otra estrategia fue la represión que comenzó esa misma noche. Prosiguió manchado en referencia a los arrestos registrados en medio de protestas pros electorales y operativos policiales que dejaron más de 2.400 detenidos. Aunque el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, no ha publicado los resultados desagregados de los comicios, como establecía el cronograma. Mientras que la PUD divulgó el 83,5% de las actas de votación recopiladas por testigos y miembros de mesa a la noche del 28 de julio que aseguran demuestran la victoria de su abanderado, lo que cuenta con el respaldo de varios países y diversas organizaciones nacionales e internacionales. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y compartir esta noticia, esta información, para que llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Vamos a hablar de este tema y de otros, sobre todo, que le espera ya el futuro de Venezuela con Carolina Jiménez Sandoval. Ella es la presidenta de WOLA, la oficina de Washington para América Latina, una de estas organizaciones no gubernamentales que trabaja estudiando la situación en América Latina especialmente. Carolina, bienvenida una vez más a Que Directo USA. Pues, hablemos un poco de este informe que presentó la presidenta Roberta Clark ahí en la OEA. Más allá de las denuncias que ya están bien documentadas en este informe, pues, ¿qué más puede hacer la Organización de Estados Americanos? Porque parece que se ha quedado relegada en simplemente escuchar y escasamente una resolución que le costó mucho trabajo producir, además. Es cierto, ¿no?, que los poderes que puede tener una organización multilateral son limitados en el día de hoy, pero yo creo que no hay que subestimar la importancia, no solo del informe que presentó la Comisión Interamericana, sino de la respuesta de muchos de los estados allí presentes. El 15 de agosto, cuando la Comisión Interamericana presentó su informe sobre Venezuela. Creo que fue un momento histórico, por las razones trágicas de lo que contiene ese informe. No hace solamente un relato de las diferentes violaciones de derechos humanos que están ocurriendo, desde desapariciones forzadas hasta detenciones arbitrarias, sino que califica lo que ocurre en Venezuela como una práctica de terrorismo de Estado. Y yo creo que justamente es la fuerza que tiene una categorización de este tipo, la denuncia que hace el principal órgano de protección de derechos humanos hemisféricos, lo que lleva a que la OEA se active de una forma más regular y convoque a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente que vimos hoy. Ciertamente no es fácil lograr consensos en la OEA, se logró un consenso en la resolución anterior, pero la denuncia ante una situación que se está extendiendo en el tiempo y la visibilización y el fortalecimiento de las voces de las víctimas sigue siendo una tarea importante a seguir realizando. ¿Qué puede hacer la OEA? Un poco más, la Comisión Interamericana tiene más dientes, digamos, para hacer un poco más de mella o por lo menos más presión. ¿Pero qué puede hacer en general esta organización para poder avanzar en algo y no quedarse en una resolución relativamente fuerte, pero también no quedarse en discursos en el seno de la organización? Bueno, hay que recordar que la OEA es un órgano intergubernamental y es un órgano donde se reúnen casi todos, ya no todos los países de la región, y la OEA no solo es un foro que emite resoluciones, condenas y visibiliza. La OEA también es un lugar en donde los estados se reúnen, conversan y negocian. Y en ese sentido yo creo que es muy importante que no solo lo que vemos públicamente en la OEA, sino también lo que pasa detrás de las puertas, detrás de las cortinas, como se dice en el mundo político, lleve a que haya mejores consensos sobre Venezuela y que se coordinen las acciones de los países de la Organización de Estados Americanos. Sabemos muy bien que gobiernos como el de Brasil y de Colombia se han erigido como los gobiernos mediadores o los gobiernos que aún buscan negociar con el gobierno de Nicolás Maduro una solución a esta profunda crisis que es Venezuela, esperemos que liderando una posible transición democrática. Y sabemos que hay otros estados que han sido muy firmes en sus condenas y que en este momento no tienen ningún tipo ni canal de diálogo con el gobierno de Maduro. Que todos estos estados coincidan en un lugar y puedan negociar y consensuar sus posiciones para tener estrategias más articuladas es siempre un plus, un logro adicional que pueden tener estos foros hemisféricos. Hace un mes la oposición en el durante la jornada electoral estaba convencida de que realmente tenía los números para poderse ganar y llevarse la presidencia de Venezuela. Los números le dan la que han presentado por lo menos por supuesto la oposición con estas actas que ha logrado publicar pues dan los números y CNN ha podido corroborar sí que en algunos ha sido realmente la ganancia fue bastante importante. ¿Qué bien a continuación? Porque un mes después las cosas siguen casi que igual, Carolina. Hay poca posibilidad a pesar de las movilizaciones de que el gobierno por lo menos acepte lo mínimo que es presentar las actas electorales. Los gobiernos autoritarios tienen siempre vocación de permanencia. Así que uno de los escenarios que siempre habíamos previsto era justamente el de que Nicolás Maduro no accediera a entregar el poder de una forma pacífica y democrática. Ahora bien, yo creo que difícilmente podemos ver a Venezuela como el mismo país después del 28 de julio. Después de muchos años en los que ha sido difícil tener una oposición política democrática unificada en torno a un mismo objetivo, en este caso el de participar electoralmente en las elecciones y en el que se repolitiza una sociedad que tiene años sumergida en una emergencia humanitaria que ha expulsado a millones de personas del país, ver la energía primero con la que la ciudadanía fue a votar, porque fue a votar masivamente, pero también las diferentes formas de resistencia ciudadana y la resistencia a la propia oposición marcan un antes y un después. Y aunque Nicolás Maduro, y lo hemos visto con los cambios que ha hecho a su gabinete y bueno, las narrativas que ha venido instalando en su discurso, no pareciera querer ceder el poder, también es cierto que la expresión ciudadana del 28 de julio sigue vigente y que será muy difícil poder tener no solo legitimidad internacional, sino legitimidad dentro de la propia Venezuela para poder gobernar los próximos seis años que pretende hacerlo en esta reelección, que claramente no puede ni siquiera demostrar. Pero a pesar de todo eso, pues obviamente tiene todas las instituciones de su lado y va a ser muy difícil pensar que este gobierno quiera siquiera negociar, si es que hay espacio para negociar o por lo menos la salida, como muchos pensaban. ¿Qué anticipas tú para las próximas semanas o vamos a seguir viendo más presión de parte del pueblo y poco movimiento de parte del gobierno? Mira, yo creo que esto no es una carrera corta, es un maratón. Estamos hablando de un gobierno que efectivamente tiene total control de las instituciones, pero que además está en este momento haciendo un uso cruel y bastante fuerte de su aparato de seguridad formal e informal. Entonces yo creo que si la tendencia continúa, vamos a lamentablemente... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.